Vamos a hacer un video, vamos a caracterizar este amplificador, es una mini circuit y va de 10 MHz hasta 1 GHz, es el ancho de banda que nos dice el fabricante y aquí nos dice que es un low noise, de bajo ruido y que el noise figure es típicamente de 2.9 dB alrededor de la banda y es de 10 MHz a 1 GHz y estas son las aplicaciones que se usan, celular, small signal amplifier, VHF, UHF y aquí vemos los gráficos, de figura de ruido vemos que está alrededor de 3 plano y aquí está la ganancia del amplificador. Antes de empezar explicaré un poquito para que no sepan que es la figura de ruido la figura de ruido o NF o noise factor es un factor muy importante en electrónica y este tipo de factor evalúa el rendimiento de dispositivos como pueden ser dispositivos pasivos o activos, como pueden ser resistores, diodos y componentes activos pueden ser un amplificador, un down converter, un up converter o un amplificador, podemos checar el ruido que está generando esos equipos, el noise figure es la degradación del rango de SN de signal a noise o signal a ruido y es la señal que va a pasar a través del dispositivo y es para ver la degradación que tiene la señal dentro del dispositivo este dispositivo con su electrónica dentro nos va a generar un ruido, queremos ver cuánto ruido genera este dispositivo para que no nos degrade más la señal de lo que está, entonces es muy importante, el estándar que se hace esto es muy importante la temperatura a la que esté el dispositivo cuando se está haciendo la prueba de figura de ruido el estándar normal es de 290 K, pero hay otro estándar que es de 300 K, porque es más normal, los laboratorios de los 300 K son 26.8 grados centígrados es una temperatura más normal en los laboratorios, entonces alrededor de esa temperatura, o sea que es muy importante cuando tú caracterizas o diseñas un amplificador o un preamplificador que cuando das tu hoja de datos que digas a qué temperatura se hizo las medidas para que el cliente así lo pueda verificar él y hacerlo a la misma temperatura ya que es muy importante el ruido termal que tenga y la agitación que tienen los electrones dentro es lo que produce el ruido el valor de la figura de ruido es un elemento clave en lo que son cuando estamos tratando con señales pequeñas o muy pequeñas porque no queremos que se nos degrade más la señal, si es una señal débil y le metemos un ruido pues ya va a estar prácticamente al mismo nivel de la señal, entonces ahí va a tener problemas la figura de ruido fue un factor muy importante y esencial en la miniaturización de dispositivos y sigue siendo esencial el obtener el menor ruido posible de los componentes y los dispositivos que hagamos que tengan el menor ruido posible para que así podamos miniaturizar más los dispositivos uno de los ejemplos fue como por ejemplo el satélite que se recibía en las casas hace años que era un plato gigantesco, se ponían los techos de las casas y ahora es un plato muy pequeño, lo puedo poner en una ventana o algo eso es debido a las ondas milimétricas pero también gran factor es debido a la figura de ruido que se bajó mucho en estos componentes, entonces ya podemos hacerlo más pequeño también cuando bajamos la figura de ruido, lo que puede pasar es que podemos transmitir con menor poder entonces al transmitir con menor poder necesitamos menos tamaño los amplificadores, más eficientes usamos menos energía, entonces eso es muy importante el checar figura de ruido de todos los componentes activos o pasivos que vamos a usar en los circuitos el factor ideal de figura de ruido debe ser más bajo de 3db, como vemos aquí en este nos dice low noise, low noise es bajo ruido y es típico a 2.9db, está a 3db y eso es lo que alrededor de 3db es o 3db más abajo es lo que se debe hacer, aquí por ejemplo les voy a enseñar esta imagen que es de un amigo mío que hace amplificadores y el preamplificador le voy a acercar la cámara para que se vea la excepcionalidad de este tipo de pruebas de este tipo de gráfica, aquí que nos mandó un amigo aquí para que vean esto o sea, aponemos bien esto a ver, ac CBS para que se vea aquí bien, es muy importante este tipo de curso, aquí está puede ver ahí en la cámara, a ver, se va a ver bien aquí como vemos, fíjense la figura de ruido este amplificador aquí está el equipo de 10 está empezando a 10 megahercios y acaba a 1.8 gigahercios este amplificador es de 50 megahercios a un gigahercio en las especificaciones que da mi amigo cuando vende siempre estos son picos que están entrando de una torre de comunicaciones o no tiene una buena el amplificador está fuera de su cámara digamos así y están probando el ruido que me lo mandó para que vean la excepcionalidad del ruido este comparado con el mini circuit que era de 2.9 este es de punto 6.7 db de ruido esta es la ganancia y está la ganancia la tabla de ganancia hasta 36 db de ganancia y es incluso más ganancia que el mini circuit y muchísimo menos ruido sobre eso es excepcional conseguir ese tipo de ruido en ese tipo de ancho de banda de prácticamente un gigahercio ahí pueden ver una prueba de lo que es una afeccionalidad de conseguir una buena figura de ruido en un dispositivo ahora vamos a hacer esto vamos a calibrar con este este es el noise source este no sostiene una excesive noise ratio y aquí nos pone los gigahercios o los megahercios los gigahercios este hasta 18 gigahercios aquí nos pone el db de excesivo noise ratio aquí los db exactos esto se debe calibrar una vez al año o de esté calibrado ya que se degradan los componentes y el ruido va a variar entonces no nos va a dar exacto la medida de que seamos exactas de la figura de ruido vamos a calibrar el equipo conectando este aquí y ahorita vamos a acercarnos a la pantalla para ver como se hace esta calibración y ya ponemos el equipo aquí ok voy a acercar la cámara a la pantalla para ver esta ahí pusimos el noise figure ahí como se puede ver está conectado ahí este es el power del noise figure son 28 voltios que vienen del equipo y ahí se conecta a la entrada del equipo y ahora vamos a ponernos aquí ahí se puede ver bien la pantalla vamos a calibrarse le damos aquí calibrar vamos a calibrar el equipo ahí va a pasar cinco pasos va a calibrar el equipo se va a dar cuenta que tipo de noise source o recurso de ruido tenemos y ahorita vamos a introducir el amplificador entre el amplificador va entre el noise source y la entrada del equipo le vamos a poner su voltaje respectivo que son 15 voltios como se indica aquí y ya vamos a tener el equipo ya está correcto ya está calibrado como vamos aquí abajo en la pantalla pues ya podemos empezar a hacer la medida vamos a conectar el amplificador la entrada del amplificador va al noise source y la salida va a la entrada del equipo este vemos aquí son 3.5 milímetros los conectores vemos aquí este vamos a tornillar bien este con llaves de torque ahí está calibrado y ya lo voy a apuntar aquí para que vean cómo está el setup ahí ven que está el noise source el amplificador vamos a conectar el negativo aquí de los 15 voltios DC el positivo aquí de los 15 voltios DC y vamos a prender el Lester vamos a empezar a prestar aquí la medida aquí vamos a ver los dos aquí estamos viendo este estamos viendo la ganancia aquí la ganancia perdón y aquí está el noise figure vamos a poner este aquí ahí se ve bien aquí está la ganancia y aquí está el noise figure entonces vamos a ver este este es la ganancia aquí vemos un marcador y aquí vemos a qué frecuencia estamos y que aquí estamos la noise figure y la ganancia que tenemos aquí vemos 25.6 dB a 1.6 de todas maneras este está hasta 3 GHz pero este amplificador el fabricante dice que está a 1 GHz entonces estamos pasándonos aquí aquí sería 1 GHz ahí sería 1 GHz prácticamente entonces esto es el rango de que el fabricante dice que se usa este amplificador entonces ahí vemos que está ahí en esa ganancia ahora vamos a ver el noise figure ahí está el noise figure si comparamos con el mini circuit con la hoja de datos vamos aquí este es el noise figure vemos que es muy parecido aquí en un pequeño valle luego sube poquito como llega este está 1 GHz aquí como te digo estamos hasta 3 sería como hasta por aquí entonces ahí vemos que la figura de ruido y aquí vemos la lectura que es a 2.4 o sea está dentro del rango que nos dice el fabricante que es típico 2.9 o menos siempre nos dicen más para que no haya problemas de lo que en realidad es pero siempre va a ser un poquito menos en cuestión de ganancia va a ser un poquito más en realidad el equipo de lo que dice en cuestión de noise figure va a ser menos de lo que dice para que nadie se queje que no diga oye tu Tata Sheet dice que tiene un dB de noise figure y luego resulta que son 2.5 o lo que sea entonces pues siempre le ponen son conservadores en ese tipo de sentido y aquí vemos que ya está dentro de lo que es la figura de ruido del equipo y el amplificador está pues dentro de la caracterización de que uno dice el fabricante eso prácticamente eso es todo por hoy cualquier pregunta o la sección comentarios gracias